¿Cómo se llama esta calle? Esta es la Santander Y son las 8 y 23 La 23 Estamos haciendo un pequeño recorrido Estamos... ¿En qué barrio estamos ahorita? El barrio Milán Milán Y vamos hacia... Chipre Vamos a comer allá Porque ya mañana nos vamos para Medellín Aquí estamos en el cable Esa estación es toda de madera Manizales de noche Esta es la Avenida Santander Por allá están enrumbados Muchos restaurantes Como... Discotecas de por ahí Sí, sí, hay caído Aireto, aireto Miren donde está la ciclorruta aquí en Manizales Vamos subiendo para... Para Chipre Para Chipre A mí siempre se me olvidan los nombres de los barrios de acá de Manizales La fábrica de atardeceres Ah, sí La fábrica de atardeceres Vamos a comer aquí en la... Arepita rica de diario Aquí nos tenían la mesa y todo Claro Aquí está el menú De la arepita rica de diario Arepa con todo, 8 mil Arepa con queso, 4 mil 500 Esto está bueno y barato Salchipapa, hamburguesas No, no hay hamburguesas porque quieran hamburguesas Yo traigo a las de... A ver, a ver, a ver Yo pedí hamburguesa de res Estas que están aquí Son las cosas de cerdo de la hamburguesa de mi mamá Porque ya no come cerdo Por allá Erika pidió Arepa vegetariana Alicia Salchipapas gratinado Y Uber una arepa burger ¿Qué tal la hamburguesa? Super rica Mami, ¿cómo estaba? Delicioso La arepa Muy rica Ahí está Muy rica Muy rica Y la arepa que yo me estoy comiendo También está muy buena O sea, no por comer Yo no es por comer Es porque se ve Aquí fueron 54 mil 500 pesos Aquí hay una estatua de un perro Y el señor aquí Pensativo Aquí estamos en el mirador de Chipre Ah, super oblea, vea Vea que sí, ya Pero vamos hasta allá Hasta el día Vamos a comernos una oblea de postrecito Que la vez pasada pasamos por aquí Y no las probamos La de 3000, ¿cuál es? ¿Qué tiene la de 3000? Ah, pues entonces como es La oblea vale 3000 Ajá Y según lo que no pido Y pagamos 3 y nos dan 4, ¿cierto? ¿Qué es así? Ahora, ¿quién está ahí? No me acuerdo qué más Ahora, ¿quién está ahí? ¿Qué más de leche? ¿Qué más de leche? ¿Qué más de leche? ¿Qué más de leche? Entonces yo la mía no la quiero sin mora Y la de Erika La normal Ah, no estándar ¿Y la de Alicia sí con todo? Con todo ¿Y la de Uber? ¿Con todo también? Sí No, la mía sin mora también Ay, ay, ay Es que a mí yo prefiero la de Erika que la mora Probemos la con mora a ver qué tal No, que yo prefiero... No, pues yo sí la voy a probar con mora Sin mora, Juan Sin mora La otra para ella A ver yo la veo pues Que se vea bien Rápido que ya le van a entregar la suya ¿Qué tal la oblea? Mucho mejor Sin mora A mí me gusta más sin mora Definitivamente mejor sin mora Pues yo la pedí con mora Para probar a ver qué tal con mora Está buena Mientras nos comíamos las obleas Pasaron estos camiones por aquí Que casi nos atropellan Están muy bonitos Muy detallados Tienen lucecitas Sonidos Echan humo El ruido del motor Y tiene el conductor y todo Miren lo que nos encontramos Un caracol Pero vea ahorita se está moviendo Y ya no me quiere mover Sí se está moviendo Ah sí sí Pero es que se está moviendo Al ritmo del caracol Al ritmo del caracol A lo muevo a vos Sopa de caracol Pero es que se está moviendo Y ya no me quiere mover Y ya no me quiere mover Y ya no me quiere mover